El coronel Juan Silva Bocanegra sigue con su labor humanitaria, su labor filantrópica y en esta oportunidad ha llegado hasta Viamaría del Triunfo, en la capital de la República. Está apoyando decididamente a la gente de menos recursos económicos. Vamos con imágenes y también algunas palabras del coronel Juan Silva Bocanegra que llegó con la señora Kimberly hasta el cerro más alto de Lima. El lugar más elevado de Viamaría del Triunfo, acá en Lima, un lugar de mucha necesidad, un lugar donde existe extrema pobreza, sobre todo a los ancianitas que hemos venido a visitar. Gracias a una señora que también poblada es el lugar y que nos escribió solicitándonos ayuda. Para estas dos hermanas que son ancianitas, que nos vamos a conocer. Hemos llegado con otra dimensión a su vivienda, que está acá, muy humilde. Y estamos tratando de pasarle la voz a la señora que nos ha llamado. Y está todo en la reforma patronal de Viamaría del Triunfo, que es muy grande. Este lugar del sur de Lima es muy grande y esperemos que pueda recibir la abuelita para poder ayudar. La vecina le está llevando nada más la ayuda. Son abuelitas que no quieren salir, en realidad tienen mucho temor de salir de su casa. El lema del coronel este año es siempre hay tiempo para compartir. Hay que compartir. Lo poco que uno pueda tener hay que compartir. No lo que te sobra, sino lo que vas a comer, tranquilamente puedes dar también a otra persona. Hombre de buen corazón, Juan Silva Bocanegra.